Un cordial saludo desde la Guajira colombiana, hermoso territorio del Caribe colombiano, el municipio de Maicao. Nos encontramos registrando y rastreando esta vez experiencias relacionadas con el fuego guayú, con los sueños guayú, con el territorio del pueblo guayú. Sus formas de narrar, para mí es un honor hoy poder entrevistar a Gracie Lorena Pana González, comunicadora comunitaria del territorio guayú, pero también estudiante de comunicación de la Universidad Sergio Arboleda, sede de Santa Marta. He tenido también la oportunidad de compartir aula como docente del proceso formativo de Gracie, pero en esta oportunidad va a ser muy importante que Gracie nos cuente su perspectiva como comunicadora comunitaria, su experiencia de producción desde este territorio sagrado y ancestral del pueblo guayú. Gracie, bienvenida y nos gustaría que nos contaras, nos compartieras ese proceso formativo como comunicadora comunitaria en este territorio del pueblo guayú. Bienvenido, profesor Luis Navarro, aquí a La Guajira. Para mí es un gusto estar aquí contándoles, hablándoles sobre mi experiencia aquí dentro de la Escuela de Comunicaciones Guayú. Bueno, mi nombre es Gracie Lorena Pana González, guayú jayariu, de la comunidad de Pasipamana. Yo comencé en la Escuela de Comunicaciones Guayú jayariu Farías desde hace como un año y medio. Elizabeth Pirela, que fue la que me recomendó en la escuela y desde ese tiempo yo he aprendido muchas cosas que de verdad la escuela nos ha dado la oportunidad de aprender cómo visualizar nuestras vivencias dentro de nuestras comunidades, además con nuestra propia voz, con una mirada propia desde el punto de vista de nuestros mayores y de nuestros familiares, en la propia comunidad. Entonces creo que eso es muy importante y eso es lo que, la oportunidad que nos está dando ahora mismo la Escuela de Comunicaciones Guayú. ¿Cómo se construye comunicación desde la cosmología guayú? Para mí ha sido muy importante lo que es la cultura guayú, lo que es contar nuestras vivencias porque mi mamá me ha enseñado esos valores, como que desde pequeña siempre he estado aferrada a mi cultura, demostrando la riqueza que nosotros tenemos. Y además porque ahora mismo somos pocos los jóvenes que nos estamos aferrando a nuestra cultura. O sea, poco a poco se nos está yendo de las manos lo que es lo que nos pertenece a nosotros como jóvenes, lo que les perteneció a nuestros abuelos. Y en presentarme con mi abuela y preguntarle cuál es la mejor manera y la mejor forma de contar nuestras historias, respetándonos y valorándonos unos a otros, creo que es el principal, creo que es el punto clave para poder visualizar y para poder comunicar desde nuestro territorio. ¿Cuál ha sido el proceso de producción? Las experiencias de producción audiovisual, por ejemplo, esas narrativas con acento guayú en el territorio. Yo creo que en la escuela he tenido dos oportunidades de hacer unos cortometrajes con la escuela Jairío y Faría. Ellos nos dan pues la base para ir y entrevistar, para ir y conocer a nuestros personajes, representar nuestras historias. El proceso ha sido muy importante y clave más que todo en estos tiempos difíciles de pandemia. y hice parte de un proyecto que se llama La Guajira se protege, que se dice en marco de la pandemia, incluso porque aquí en La Guajira hace falta un espacio donde se le comunique y se le informe a nuestro territorio en una misma lengua, en la lengua propia. Entonces creo que ese proceso comunicativo en una lengua propia es importante para hacer llegar ese mensaje y para que nos puedan escuchar con mucha más claridad, porque es que hay comunidades que todavía no manejan bien el español. Entonces creo que La Guajira se protege, fue una gran oportunidad y además la escuela también hizo su gran aporte con los cortometrajes, pues plasmando la importancia que hemos tenido nosotros con respecto a las medicinas tradicionales. Lo fundamental que han sido estos conocimientos de nuestros abuelos para nosotros, para cuidarnos y para protegernos en nuestro propio territorio. Las narrativas, Greicy, desde la perspectiva de mujer, como mujer guayú, como comunicadora guayú, ¿cómo las has vivido, cómo las has sido construyendo? Bueno, como mujer creo que la mujer tiene un papel importante dentro de la cultura guayú, que todos somos la pieza de valores para los niños. Yo veo a mi abuela y la veo como un referente, como alguien llena de sabiduría. Creo que la mujer dentro de la cultura guayú es sabiduría. Entonces como mujer la comunicación para mí es fortalecer, es describir, es enseñar. Creo que ahora mismo como mujer y como fuente de valor quiero enseñarle a esos niños, a esos jóvenes. Mi intención desde el bachillerato siempre ha sido como fortalecer la cultura guayú, es lo que nosotros tenemos y ahora que tengo la oportunidad, incluso creo que fue eso lo que me llevó a estudiar comunicación social, fortalecer la cultura guayú, trabajar por ello y creo que puedo enseñar a través de la comunicación. ¿Se podría hablar entonces en este contexto de territorio guayú de un proceso de comunicación para el cambio social? Sí, sí, porque el hecho de hacer comunicación desde el territorio ya estamos haciendo un cambio social. ¿Por qué? Porque estamos contando desde nuestra propia perspectiva y con una lengua propia. Y además porque estamos resaltando las voces de aquellas personas que son claves para este proceso, como los abuelos, como los tíos, las abuelas también. Y estamos prácticamente nos estamos haciendo un colectivo, precisamente para eso, para fortalecernos como miembros del territorio guayú y para que nosotros mismos seamos los que contemos nuestras propias historias y que no sean otras personas quienes las cuenten por nosotros, porque a veces no las cuentan como eso. Sí, yo creo que esa es la... Gracie, la mezcla formativa de comunicación comunitaria con los procesos de formación en un nivel profesional en la universidad, ¿cómo ha sido ese complemento? Porque son dos miradas completamente diferentes, pero que se pueden vivir también a favor de la misma comunidad. Sí, cuando yo entré a la escuela de comunicación en Guayú, yo apenas también estaba como que comenzando en la universidad, pues en mi carrera de comunicación. En la universidad me fortalecí de manera teórica, en gran parte estoy con ustedes también, pero en la escuela de comunicación en Guayú me fortalecí en práctica. O sea, ya entré a la escuela y de una vez fue filmando vivencias, fue visualizando las historias de los territorios, conociendo más a las personas que de verdad quieren construir algo aquí en la Guayú. Y en la universidad me fortalecí teóricamente, yo creo que apenas estoy como en ese, pues vamos más suave en el proceso de aprender más en lo audiovisual, en la parte técnica, pero acá sí ya estoy un poquito más avanzada en esta parte. Y para terminar, lo que tú has construido desde esa teoría local por comunicación. La escuela de comunicación en Guayú para mí es la base para seguir con mis sueños allá en la universidad, porque a veces nosotros cuando salimos del territorio, nosotros a veces queremos cambiar, o las mismas vivencias de allá de la ciudad, pues nos quiere hacer cambiar el pensamiento, ya nosotros nos queremos desviar del propósito de pronto que teníamos cuando comenzamos. Y creo que mi llegada a la escuela de comunicación en Guayú me fortaleció esa idea que yo tenía, entonces ahora digo, pues, soy una comunicadora en proceso, y pues quiero seguir luchando por mi territorio, quiero seguir fortaleciendo mi cultura, y de pronto es eso lo que yo quiero construir ahora. Es la posibilidad entonces de pensar en la formación de comunicadores para la transformación del país. Greicy es un ejemplo de un proceso y de una apuesta hacia la reafirmación del territorio de Guayú, de su ancestralidad, pero también del fortalecimiento, la preservación de su proceso cultural, de su memoria histórica, de la construcción también en esas apuestas de lo público, construidas propiamente desde acá, desde el territorio. Y lo hacemos hoy desde Maicao, Guajira, un territorio que nos declara su posibilidad de entrelazarnos, como lo dicen los y las Guayú, esa posibilidad de generar tejidos, de generar sueños, de generar memorias, y desde el fuego, de generar sentidos comunicativos. Muchas gracias. 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 Gracias.